El Himalaya Bajo mi criterio, ninguna escalada, ni en el Himalaya ni en otro lugar del mundo, puede compararse a los problemas que presentan estos colmillos graníticos cubiertos de hielo y batidos por las apocalípticas tormentas de viento de la Patagonia Austral. Solos en la inmensidad de este glaciar y en el silencio blanco extrañas voces que parecen articuladas en el infinito. Tal vez solo ecos, algún fenómeno atmosférico desconocido o quizás sean esos sueños que nunca pudieron cumplirse y vagan entre estos gigantes de granito condenados a recordarnos que posiblemente nosotros mismos solo seamos un sueño. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 En este lugar hay que ultimar todos los preparativos y huir. En total, 520 kilómetros de los que tan solo 150 están asfaltados, separan Río Gallegos de El Chalten, último enclave habitado donde es posible llegar en automóvil. Horas interminables en la desolación de estas eternas llanuras, ningún relieve sobresale en el horizonte. Por fin aparece Fisroy a la vista. Manadas de corderos comparten este hábitat con una especie de avestruz, el ñandú. Lo que parecía un espejismo va tomando forma convirtiéndose en algo real. Cerro Torre, Poincenot, Fisroy dejan de ser meras fotografías en un libro. ¡Suscríbete al canal! Habíamos oído hablar del dios Viento, morador de estos paisajes, y sabíamos que solo los abandonaba en contadas ocasiones. Estamos de suerte. No sopla ni la más ligera brisa. Tal vez mañana podamos intentarse. De madrugada iniciamos una loca carrera aprovechando lo que parece. Parecía buen tiempo. Dplex. Artax, klappant. ¿No? No. 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 Encuentizada. De madrugada iniciar. De madrugada iniciamos unaouver. ponernos del viaje y nuestros cuerpos reniegan de su nueva tarea buscando una ruta hacia el paso superior, un collado donde se suele instalar un campo base avanzado. Para ascender lo más rápidamente posible reducimos al máximo nuestro equipo, comida para un par de días, material de escalada y el mínimo para el vivaz. En el paso superior, cansados, con poco agua y sin gas para derretir nieve, decidimos cavar una cueva de hielo en lugar de continuar. Aprovechamos una pequeña grieta y ensanchamos sus paredes lo justo para intentar dormir. Debido a la ligereza de nuestro equipo y a la incomodidad de este vivac, pasamos una noche helada sin pegar ojo. Por fin amanece. El mal estado de las paredes por la gran cantidad de nieve reciente hace que optemos por intentar la aguja Poincenot por la ruta Williams. Una expuesta travesía da acceso a la rampa de nieve que atraviesa en diagonal su inmensa pared este. Es difícil asegurarse sobre este tobogán. Un resbalón significaría quedar suspendido sobre un impresionante vacío de 700 metros. Engañados por el sol, habíamos olvidado dónde estábamos. En unos minutos nos envuelve la niebla y todo cambia por momentos. En este lugar, a mitad de camino entre el cielo y la tierra, la elección es clara. Iniciamos los rápeles que nos conducen de nuevo al glaciar. Dejamos instalados las cuatro cuerdas de escalada sobre la rampa para ganar tiempo en un próximo intento. Y hacemos un depósito de material bajo un bloque de roca a cubierta de las avalanchas. ¡Gracias! 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 En el descenso, comprobamos lo acertado de nuestra decisión. Allí, más arriba, todas las tormentas del fin del mundo, intentan arrancar al gigante de sus glaciares raíces. En la antigüedad, el cerro Fitzroy recibía el nombre del Chalten, que, en lenguaje de los pobladores autóctonos de estas tierras, los indios patagones, significa volcán. Nombre que, sin duda, se le dio por la nube, que normalmente sale de su cima, debido a los vientos fríos que llegan del hielo continental. El nombre actual de Fitzroy se lo debe al perito argentino Francisco Moreno, que en 1876 lo bautizó así en memoria del almirante inglés Robert Fitzroy, que, al mando de la Goleta Beagle, exploró esta parte del mundo y en la que Darwin realizó su famoso viaje en el que preparó su posterior labor teórica. El Fitzroy fue escalado por primera vez en 1952 por una expedición francesa dirigida por Lionel Terray, en el transcurso de la cual murió ahogado en el río de las Vueltas, en la marcha de aproximación, Jacks Point Zenod, que dará nombre a la esbelta aguja vecina del Fitzroy. Esta aguja, a su vez, no sería escalada hasta 1962 por una expedición irlandesa encabezada por Don Williams. En Patagonia, las cosas deben tomarse con más calma. Debido a los cortos periodos de buen tiempo, conviene estar situado lo más cerca posible de las montañas. Para acceder a la zona del Fitzroy, hay que montar el campo base en Río Banco. La aproximación transcurre a través de un bosque milenario lleno de encantos que no se puede disfrutar realizando los pesados porteos. En este lugar existen unas cabañas, construidas en las largas permanencias de espera, que facilitan la estancia en este frío y húmedo bosque. La aproximación transcurre a través de un bosque milenario lleno de encantos que no se puede disfrutar. En el transporte de las cargas, los caballos de Don Guerra juegan un importante papel. Este caucho es uno de los exponentes de aquellos grandes jinetes que en el pasado poblaban la pampa, dedicados a la ganadería o a la vida errante y que hoy prácticamente han desaparecido. El bosque es un arma de doble filo. Por una parte te protege del viento, pero por otra conserva un grado de humedad muy alto. Intentamos acondicionar lo mejor posible una de las cabañas. Un amasijo de troncos y plásticos que con el tiempo llegaremos a considerar como nuestra casa. Ponemos mango a un destartalado hacha, construimos una chimenea y vamos haciendo habitable lo que era una inmunda chamola. Un antropólogo Un antropólogo Un antropólogo Creería haber encontrado el eslabón perdido en la cadena evolutiva entre el hombre de la caverna y el de la computadora. La Patagonia La Patagonia, conocida en la antigüedad como Tierra Maldita, comprende todo el extremo sur del continente americano, desde el paralelo 40 al 55. Por el norte, su frontera natural es el río Colorado, mientras que por el sur lo es el mítico Cabo de Hornos. Una de las particularidades más sobresalientes de esta zona es el hecho de que sea de los pocos lugares del mundo donde los glaciares aún siguen creciendo, como el Perito Moreno, el más imponente y espectacular de los glaciares de la zona que se extiende sobre las aguas del brazo sur del lago argentino, con un frente de unos 5 kilómetros y una altura de más de 60 metros sobre el nivel del agua y del que caen continuamente bloques de hielo de diversos tamaños. En 1947, por primera vez, y desde entonces con creciente regularidad, su agresivo avance llegó a atravesar el canal de los Témpanos, alcanzando tierra firme en la península de Magallanes, invadiendo como gigantesca presa el bosque de Lenga y cortando el drenaje natural del río Rico. Como consecuencia de ello, las aguas de este río subieron e invadieron los valles y las estancias. Los intentos para hacer volar este dique natural de hielo mediante explosivos no tuvieron éxito y finalmente fue la presión de las aguas del río Rico la que produjo filtraciones y lo partió. El fenómeno suele producirse ahora cada tres años aproximadamente, subiendo el nivel de las aguas hasta 36 metros sobre el resto del lago. La fractura, socavado y posterior ruptura del glaciar resulta un espectáculo inolvidable. Otra característica de esta zona es el fortísimo viento y el mal tiempo persistente que la convierte en la zona de mayor pluviosidad del planeta, 9.000 milímetros anuales, todo un récord. Este casi continuo mal tiempo se debe a un fenómeno originado por los fortísimos vientos húmedos y fríos de componente oeste que soplan casi constantemente del Pacífico Sur hacia los más de 1.000 kilómetros de costa patagónica. Al encontrarse con esta y elevarse inmediatamente, se enfrían, condensándose el vapor de agua, precipitando lluvias y principalmente nieve. Son los más de 100 kilómetros del hielo continental. A continuación, el propio hielo de centenares de metros de espesor enfría aún más el viento del Pacífico. La última barrera que estos vientos van a encontrar a su paso es el grupo del Fitzroy, donde descargan toda su humedad en forma de tormentas de nieve. Más al este, y a medida que estos vientos pierden altura, llueve muy poco o casi nada. Es el desierto de la Patagonia. Los últimos fenómenos originados por el viento al este de la cordillera son las nubes lenticulares, conocidas familiarmente como platillos volantes. Pero no olvidemos dónde estamos. En Patagonia, la meteorología es una ciencia, no inexacta, sino súper inexacta, casi aleatoria. Lo que es más o menos decir que similares posibilidades de acertar tendrán el meteorólogo, el adivino o una moneda tirada al aire. El primer día que amanece claro, nos ponemos de nuevo en marcha. Al ir subiendo nos damos cuenta de que hay más nieve que hace unos días, lo que hace más penoso nuestro avance a lo largo del glaciar. El primer día que amanece claro, nos ponemos de nuevo en marcha. El primer día que amanece claro, nos ponemos de nuevo en marcha. La cueva de hielo, que tanto nos había costado excavar, había desaparecido bajo una profunda capa de nieve. A dos metros de la superficie encontramos la antigua grieta y la ampliamos para estar algo más cómodo. No tengo miedo a la muerte porque el minero es así. Y aunque me ronde en peligro, no dejo miedo a morir. No tengo apego al dinero porque de orgullo me llena. Debería por barranero, de toda tierra morena, de toda tierra morena. Al anochecer nos introducimos en esta helada madriguera y nos dedicamos a deshacer nieve para cocinar y beber. El altímetro indica un empeoramiento del tiempo, aunque albergamos la esperanza de que mañana continúe estable. Oye, aquí ya tenemos bastante agua, ¿eh? ¿Qué voy haciendo? ¿Sopa o puré? Puré, puré. Tío, mira a ver el barómetro. Ya bajo otro milibar. Como siga así, le tiro una grieta. Pero no es así. Aunque hay viento, nieva copiosamente y una espesa niebla imposibilita orientarse en el glaciar. Tres horas después, estamos de regreso en la cueva. Totalmente abatidos, nos damos cuenta de nuestra impotencia ante estas adversas condiciones. Tres horas después, estamos de regreso en la cueva. Al amanecer, tapeamos el túnel de entrada para que la nieve no entre y descendemos buscando la seguridad del valle. Todo es diferente en este bosque. Algo inquietante flota en este húmedo ambiente. Tal vez, cada árbol esconda el espíritu de los antiguos pobladores de estas tierras, testigos mudos de la desaparición de una raza. Algunos días, ni siquiera podemos salir de la cabaña. Incluso las pequeñas criaturas buscan cobijo a nuestro lado. Es ahora cuando nos damos cuenta de que ya formamos parte del bosque. Otras veces, el cuerpo se desentumece dando largos paseos por la zona. En ocasiones luchamos contra el viento que nos zarandea como monigotes. Miramos hacia arriba tratando de imaginar lo que sería escalar en un día como este, pero la realidad debe de ser mucho más cruda. Amén. 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 La cueva de hielo vuelve a estar tapada. De una forma inesperada, casi instantánea, pasamos de un tiempo apacible a una brutal tormenta de viento y nieve. Encontrar rápidamente la entrada de la cueva se convierte en una cuestión vital. En la superficie no hubiéramos aguantado un bivaco. Durante la noche el túnel de salida se ha vuelto a taponar. Esta vez tenemos que cavar de dentro a fuera para encontrarnos de nuevo en la tormenta. Ahí que descendemos. La cueva de hielo vuelve a estar tapada. Ante la persistencia del mal tiempo, dos guías suizos se vuelven a su país. Aprovechamos la coyuntura para mudarnos a la cabaña que dejan libre. Y sin lugar a dudas, ganamos en el cambio. Patagoria se convierte en algo rutinario. Mal tiempo, levantarse tarde, desayunar, bosque, cabaña, humo, cocinar frío y humedad. Odiamos a muerte al barómetro que de una manera obsesiva continúa bajo mínimos. La desesperación y la impotencia degeneran en la locura. A veces deseas salir corriendo, alejarte de este lugar. No sabes qué es lo que realmente te retiene. El deseo de llegar a la cumbre o el miedo al fracaso. Nunca pensaste en el significado real de esa palabra, pero ahora que su sombra merodea a tu alrededor te sientes vulnerable. Hemos venido a escalar una montaña y sin embargo vivimos refugiados de las iras de las tormentas en un bosque que nos protege, pero nos asfixia. Cuando la comida se acaba, para evitar un viaje de 200 kilómetros hasta Calafate, hay que hacer un pedido en la hostería. La única posibilidad de contactar con España es a través de una emisora de la red de seguridad civil. ¡Gallego, gallego, móvil 2010! ¡Adelante, móvil 2010! ¡Por favor, señor operador! ¡Quisiera poner una conferencia internacional con Palencia, España! ¡Palencia con P de Papa! ¡Fuesenle hasta aquí! ¡Oca, oca! ¡A, cobro revertido al prefijo 8-8, teléfono 7-4-4-5-7-3! ¡Desde aquí llama César Tomé! ¡Por favor, repita seguido, por favor! Tomé, Tomé de Tango, Oscar, Mike, Echo. ¡Oca, oca! El caballo es el animal más útil en la vida de esta región. No solo se usa como montura y animal de carga, sino que también se le sacrifica para el consumo habitual. ¡Música! ¡Mucho 옛ioso коллектив! ¡Muchosecd Night! ¡Mucho estreita, mi espíritu! ¡El hombre con 120, 6000M! ¡Seg ¡Mucho icle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo sabremos viviendo minuto a minuto esta interminable aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de 19 días conseguimos llegar de nuevo al bloque donde habíamos dejado todo el material. Las cuerdas fijas están totalmente sepultadas y perdemos mucho tiempo intentando desenterrarlas. Al final tenemos que cortar una de ellas y abandonarla. Tras todos estos días de inactividad, de nuevo comienza la danza sobre esta pista vertiginosa. Rápidamente alcanzamos el final de las cuerdas y entramos en terreno desconocido. La rampa da acceso a una zona mixta de hielo y roca. La rampa da acceso a una zona mixta de hielo y roca. Cuando nos acercamos a el hombro comenzamos a escuchar un sonido familiar. El viento brama por encima de nuestras cabezas y el tiempo empeora rápidamente. A pesar de todo, continuamos escalando pero comenzamos a sopesar las posibilidades. La rampa da acceso a una zona mixta de hielo y roca. La rampa da acceso a una zona mixta de hielo y roca. Estamos tan cerca, la cumbre se nos escapa de las manos. Aunque la decisión resulta dura, debemos descender. Huimos del viento que nos expulsa como profanadores de su reino, que nos castiga por haber querido descubrir los secretos que tan celosamente guarda. Entre la niebla todo se torna confuso. En estos momentos irreales vuelven a sonar las voces. Sonidos incomprensibles y sin embargo tan familiares. Ahora lo comprendes y te das cuenta de que tú mismo seguirás gritando en el viento, pues una parte de tu alma permanecerá eternamente entre estas montañas. Ni siquiera hay lugar para los lamentos. Cuando decidimos venir, sabíamos que Patagonia y mal tiempo son la misma cosa y eso es lo que realmente hace diferentes a unas montañas que no llegan a los 4.000 metros. Seguramente mañana regresaremos al bosque y todo habrá acabado. La jornada del descenso definitivo amanece con calma y sin nube. Estamos metidos hasta el cuello en un juego sin reglas, sin antecedentes ni experiencias previas. Como la única forma de saber si ganas o pierdes es seguir jugando hasta el final, aceptas y sigues. Hoy solo se puede esperar a que el día siguiente continúe en buen tiempo. Lo único que podemos perder es algún kilo de peso, pues ya no nos queda comida. Pasamos el día bebiendo todo lo posible para recuperarnos de las 23 horas de trabajo del día anterior. Durante todo el día la temperatura es muy alta y por todas partes caen avalanchas. Esto quita bastante nieve de las paredes y por este motivo se podría también indentar el FISROY por la ruta directa a Argentina. Dormimos fuera de la cueva, pues está despejado. Si mañana sigue así, César y el labio al FIS y Tente y Ángel a la Poincenot. Nunca sabrás el verdadero motivo que te impulsa a regresar, pero eso no importa. Volverás a hacerlo en otra ocasión, en otra montaña, en otro sueño. Todo parecía acabado y ahora de nuevo vuelves a intentarlo. Ascendemos rápidamente por la rampa inicial. En tan solo seis horas nos encontramos en la zona mixta. La escalada se desarrolla ahora entre hielo y roca. En el hielo te arrepientes de haberte quitado los crampones, mientras que hace unos instantes estos chirriaban al cruzar una placa de roca. Por fin nos asomamos al otro lado. Después de un mes avistamos el Cerro Torre, que se recorta sobre un cielo completamente azul. A partir del hombro se escala totalmente sobre roca, por lo que el primero de cuerda escala con pies de gato y ligero de peso, mientras que el segundo escala con las botas dobles, por si hubiera franjas de nieve y lleva la mochila. Se suceden los largos entre bloques y fisuras, rodeados por un ambiente fantástico. A pesar de todo, la sombra de un posible cambio de tiempo te hace escalar a toda pies. La cima es un punto mágico donde convergen todas las líneas de una montaña, donde se dirigen todas las miradas, y a pesar de su grandeza, es el insignificante hombre el que le da su verdadera dimensión. La cima es un punto mágico donde se despedirá el que le da su verdadera dimensión. Frente a la aguja Poincenot se alza la arrogante pared este del Fisroi. La escalada comienza en unos canales de hielo y nieve, separadas por franjas rocosas que producen súbitas caídas de piedra. Unas rampas dan acceso a la brecha de los italianos. ¡Gracias! 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 Remontando el último tramo de hielo, conocido como la silla, llegamos al comienzo de la pared. Colgados de una vieja cuerda, como marionetas de un teatro infantil, nos colocamos todo el material, vamos súper ligeros, un martillo piolet y un solo par de crampones y de botas de plástico para los dos. Las fisuras se encuentran taponadas con hielo, lo que dificulta el empotramiento de manos. Debemos poner especial cuidado en no mojar los pies de gato para no resbalar. Allí, donde acaba la razón, comienza la escalada en Patagón, todas las cartas están sobre la mesa y la apuesta es máxima. César y Eladio tendrán que bivaquear en la pared, mientras Ángel y Tente inician el descenso desde la cumbre de la Poincenot. César y Eladio tendrán Las luces del atardecer proyectan sobre el valle la sombra de los gigantes. Para unos significa el retorno y para otros una larga espera hasta el amanecer. Pasamos la noche en una plataforma inclinada, envueltos en la funda de bivac y dándonos continuos masajes en los pies. Saliendo de la directa Argentina el terreno se hace más fácil pero hay hielo. El primero se coloca las botas y los crampones, el segundo salta de piedra en piedra tratando de no resbalar sobre el hielo con los pies de gato. No podemos creerlo, estamos en la cumbre. El Fish Roy, una de las montañas más codiciadas del planeta, ha querido concedernos este maravilloso momento. Todas las experiencias vividas para llegar hasta aquí se aglutinan en este instante y se produce una sensación inexplicable. El cansancio, el abatimiento, la ansiedad, incluso el miedo dan paso a una profunda alegría que se refleja en una sencilla sonrisa. Todo esto, que solo puede ser sentido en tu interior junto con el eco de aquellas extrañas voces en el viento, permanecerá para siempre grabado en el recuerdo imborrable de nuestras vidas. Cuando en la tranquilidad y el calor de mi hogar dejo vagabondear mi espíritu en el recuerdo de tantas imágenes y aventuras, los picos de la Patagonia se me parecen tan irreales, tan fabulosamente esbeltos, que me parece que estas imágenes hayan salido de un loco sueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!